Fortalecer la capacitación de elementos policiales en perspectiva de género, así como a los primeros respondientes y en juicios orales, además de una red nacional de comunicación entre fiscalías y el intercambio de información para la seguridad en carreteras, fueron algunos de los acuerdos de la primera reunión regional de la Zona Occidente 2024 de la Conferencia Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública. Durante dos días, Zacatecas fue sede de este encuentro al que acudieron representantes de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Colima, Michoacán, Guanajuato y Nayarit, así como autoridades federales en materia de seguridad pública. En representación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, dijo que la región occidente tiene nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, y para aprovecharlas es necesario fortalecer la seguridad pública, la confianza, la certeza jurídica y el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Por su parte, el gobernador David Monreal Ávila refirió el respaldo que en materia de seguridad ha brindado el Gobierno de México a Zacatecas, a través de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional, desde el primer día de su administración. Asimismo, destacó que la coordinación entre estados vecinos, la información y el control de las zonas limítrofes son muy importantes para contrarrestar la criminalidad, por ello se pronunció por continuar en esta dirección. Durante el segundo día de trabajo, también se abordaron temas de la Fiscalía Especializada de Control Regional, de Prevención y Readaptación Social, de la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, así como del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Registro Público Vehicular. Otro de los acuerdos convenidos fue que las entidades que conforman la zona occidente podrán conocer el modelo bajo el cual trabaja el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicación y Cómputo de la Secretaría de Seguridad en Nuevo León y su coordinación en el Centro de Justicia Estatal a fin de que aprovechen la experiencia. Gracias por ver el video.